Fue dura la noche, mira, estaba aquí, pues todo el mundo estaba durmiendo, no podía dormir. Es que el suelo estaba más duro que, vamos, yo no tengo esto, esto es una colchoneta, yo estaba en una esterilla. Y tenía frío encima, me metí en el sofá, en el saco, claro, me ponía nervioso porque no podía dormir, entonces sudaba y me lo tenía que quitar, me puso los tapones, me los quité, me los volví a poner. Yo estaba ya nerviosísimo, pero bueno, poco a poco ya, puede ser que desconecté. Y no sé cuántas horas he dormido, cinco, tres, cuatro, cuatro y medio, no sé, pero un alegre amanecer. Y no sé cuántas horas he dormido, cinco, tres, cuatro y medio, no sé, pero un alegre amanecer.